Hola, muy buenas tardes. Soy O Díaz, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Soy Javier Sacristán, del programa universitario de estudios sobre Asia y África de la UNAM. Les voy a hablar brevemente sobre los Maumau. Los Maumau fue una rebelión en Kenia en la década de los cincuenta, específicamente de mil novecientos cincuenta y dos a mil novecientos cincuenta y seis. Sin embargo, esta adaptación es más bien una adaptación europea mil novecientos cincuenta y dos. En octubre de mil novecientos cincuenta y dos es cuando se declara el estado de emergencia por parte del imperio británico y mil novecientos cincuenta y seis se declara el fin de la rebelión cuando los británicos cuelgan a uno de los líderes más importantes de la misma, cuyo nombre era Dedan Kumati. Historiadores kenianos, historiadores africanos, hablan de una rebelión de mil novecientos cincuenta, mil novecientos sesenta, mil novecientos cincuenta cuando empiezan las organizaciones africanas justamente hablar sobre la restitución de las tierras robadas por parte del imperio británico, no de una independencia como tal, pero sí de una rebelión, o de una reforma agraria más bien, y mil novecientos sesenta es cuando sale el último detenido de los campos de readaptación de los británicos, que eran básicamente lo mismo que unos campos de concentración nazi. La rebelión tuvo una influencia importante, no solo en la independencia de Kenia, sino en la vía política actual de este estado africano, justamente en una cuestión de que los rebeldes prestaban un juramento para ser parte de la guerrilla, porque al final era una guerra de guerrillas, y este juramento hablará también de la vida política de los mismos, ¿no? A lo largo hasta el siglo veintiuno, es decir, hasta nuestros días. Actualmente, los veteranos de los Mao Mao tienen una demanda contra el imperio británico en la comisión este de derechos internacional de derechos humanos por todas las torturas que sufrieron y buscan una restitución económica por justamente estas torturas, ¿no? Es importante analizar cuál fue el papel de los Mao Mao, cómo los Mao Mao van también evolucionando y pensando desde una restitución agraria, desde una reforma agraria, hasta ya expulsar a los británicos de Kenia, ¿no? Nunca esta rebelión habla de una independencia, pero sí de expulsar a todos los británicos de Kenia, y es por ello que el primer presidente de Kenia, Yomu Keniata, es elegido por los británicos como el primer presidente, porque a pesar de que pasa toda la rebelión en la cárcel, es decir, de mil novecientos cincuenta y dos, un poco, este, después de que se declara el estado de emergencia, porque es considerado uno de los líderes, hay toda una discusión en torno a ello, hasta mil novecientos cincuenta y seis, cuando es liberado y empieza la negociación para la independencia de Kenia, ya que el imperio británico después de la rebelión se da cuenta que mantenerse en Kenia era algo muy caro después de la segunda guerra. Por mi parte es todo, es una breve plática sobre los Maumau, y espero que les interese y les haya servido. Hasta pronto. Gracias. Gracias.